Dembélé apareciendo en el pico del área, va a recortar ante Juan Cruz, Dembélé para meter en centro, ojo, la tiene Ande, goooooool, de Ande, abrazado por Xavi, abrazado por absolutamente todo el mundo, las quejas de los jugadores de Asasuna, de su entrenador, y el Barça que vuelve a ponerse por delante del marcador, y Ande, que vuelve a mostrarle a todo el mundo por donde pasa la revolución en Camp Barça.